¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los favoritos de este mes de diciembre, que ha sido un mes que se me ha pasado volando. Sé que cada mes digo esto, pero realmente diciembre es el que más rápido me ha pasado. Yo creo que no porque he estado a tope con el Christmas Hack y no he podido estar con muchas cosas. Pero bueno, ¡vamos a empezar! Este mes, una quote que me ha gustado mucho es la de haz que tus sueños se hagan realidad. Que es una quote que es muy básica y muy random, pero por lo sencilla que es, eso es lo que más me gusta de ella. Porque es verdad, o sea, si tienes un sueño o tienes ganas de cumplir un proyecto o hacer algo en tu vida, pues si es lo que realmente quieres, tienes que planearlo, tienes que crearlo, tienes que ir a por ello. Así que tienes que hacer tus sueños realidad. Este mes, y bueno, básicamente desde que los he descubierto estoy obsesionada con los labiales mate, aunque ahora no llevo ninguno, pero bueno, aquí tengo varios. Los que más tengo son de NYX, que tengo tres creo. Este es uno de los últimos colores que me he comprado, que es un rojo así bastante oscuro, creo que es el... Es el tono Monte Carlo y estoy obsesionada, me encantan. Mira que yo no sé de ponerme los labios rojos, pero con estos me gusta como me quedan y aguantan, así que no te manchas y demás. Luego descubrí que Maybelline también tenía, no me gusta mucho como huele, pero este tono es precioso, es un nude así bastante marrón, pero me gusta mucho. No sé qué tono es este, no lo pone. Este es el tono número 5 que se llama Nude Thrill. Y por último os enseño el rojo de los rojos, que este es de Kat Von D, de un pack que me compré en Sephora para probarlo y es una pasada. Todo lo que está en Kat Von D es estupendo y también muy caro, así que no tengo nada más que esto y otro pintalabios y estoy obsesionada. Luego os tengo que hablar de unas botas que os enseñé en el Collective Haul y que básicamente alucinasteis porque yo también aluciné cuando me indicaron, que son estas botas tan tremendas, son súper cómodas y me las pongo cada dos por tres. O sea, es que no puedo quitarme las. Y son de estas así, atadas hasta arriba y tienen como detallitos aquí en la punta. Y bueno, las tengo atadas solo hasta donde me llega un poco por debajo de mi rodilla, porque todo esto es por encima de la rodilla, para que sea un poco más cómodo caminar y si me tengo que sentar para conducir y demás, pues voy más cómoda así. Pero bueno, han sido un favorito, me encantan, estoy obsesionada con ellas y son súper cómodas. Otra cosa que habéis visto que me he comprado varios este último mes han sido los Funkos, porque es algo que me encantan. Son estos muñequitos cabezones, son súper hiper mega monos y he decidido hacer la colección de los que más me gustan. Tengo otro que es el de Cookie Monster, que está allí en mi despacho. Y luego tengo pedido también el de Sherlock, este también me llevo ahora hace nada. Y con la sorpresa de que es un Funko Bubblehead, de estos que se les mueve la cabeza y es Thor. Y esta es Amy Winehouse. Y os digo que no son los únicos que me voy a comprar y que voy a hacer una mini colección de mis favoritos. Y ya cambiaré todo el fondo y los iré poniendo detrás. Y de comida y bebida estoy obsesionada con la sopa, las infusiones y los polvorones. Eso es el máximo de los máximos en invierno, son mis tres favoritos. La sopa me gusta todo el año, lo digo, es uno de mis platos favoritos, calentita de hecho. Tengo sopa de galets para comer, bien por mí, y es otro de mis favoritos. Este mes, dentro del Christmas Hack, el día 17 hicimos el directo y me lo pasé genial. Y mi foto favorita de este mes es una foto que me hice después, pues así como para daros las gracias cuando terminamos. Que cuando la miro digo, jolines, es que ahí estoy feliz como una perdiz, ¿sabes? Es como que estoy muy, estoy cansada pero muy alegre y muy contenta de cómo está saliendo todo, de toda la gente que se está suscribiendo. En serio, muchísimas gracias a todos. Estoy súper contenta con la Cookie Family que tenemos en el canal. Y todas nuestras ganas y vuestros ánimos también me empujan a seguir avanzando con el canal, a crear otros canales y a crear mucho, mucho, mucho más contenido. Así que gracias. Película, este mes, la única película que hemos visto ha sido El Grinch porque es Navidad. Y luego me he seguido con House, he vuelto a ver Woodwitch que han estrenado la segunda temporada en Netflix. Y también he seguido viciándome a New Girl. Este mes he seguido obsesionada con el CD de Joan de Lady Gaga. Y me he viciado a Shawn Mendes que es muy cookie y me encantan las canciones que hace. Y viene a Barcelona y quizás me acabo de ir comprando entradas para el concierto porque me apetece ir a conciertos. Ya cada año voy buscando de ir a alguno. Y mira, esto me haría gracia, será que quizás voy. Este mes tampoco he salido del pueblo. Bueno, sí, hemos ido a Barcelona, a casa de mi madre, estas cosas por todas las fiestas. Pero no he ido a ningún sitio diferente. Así que no tengo ningún lugar del que hablaros. Pero me ronda por la cabeza una idea que es irme a ver a mi amigo Alfie que está viviendo en Londres ahora. Y quizás me escapó un fin de semana y me voy a verlo. Porque me apetece un montón verlo a él y que me enseñe un poco Londres y tal. Porque no he estado en Londres, he estado en Dover y en alguna otra ciudad, pero en Londres no he estado. Así que tengo muchas ganas de escaparme y a ver si puedo conseguirlo. Diciembre es sin duda alguna el mes de la familia. Y los momentos más especiales son cuando estás en la mesa, cuando te juntas está todo el mundo hablando, estás en familia. Y ahí uno de los momentos que más me gusta es cuando en mi casa, en Nochebuena, reparto los regalitos de la anuidad y se los voy dando a todo el mundo. Es una cosa que me gusta mucho hacer. Y yo voy a decir que ese es el momento de este mes. Diciembre tiene dos personas y una es mi mami. La habéis visto en algunos vídeos de los Christmas Hack, ella también se agota un bombardeo y nos lo pasamos súper bien. La verdad que soy mi mamá, que sé que ves todos los vídeos. Y luego también mi otra persona del mes es mi Yayi, que ella no se entera mucho de que hago vídeos en YouTube y estas cosas. Pero que la quiero un montón. Así que ellas son mis dos personas de este mes. El objetivo que me planteé a finales de noviembre en el vídeo de favoritos de noviembre fue conseguir en diciembre realizar el Christmas Hack con éxito y no morir en el intento. Me quedan tres vídeos que estoy preparando hoy, así que yo creo que voy a acabarlo bien. Así que voy a dar por cumplido el objetivo y estoy súper contenta, este año lo he conseguido. El año pasado fue un poco fiesco el final, pero este año sí, este año lo he conseguido. Así que genial. Y el objetivo que me planteo de cara a enero, el objetivo de enero va a ser preparar un súper 2017 aquí en el canal. Tengo que organizar ya todas las ideas que he tenido, organizarlo así como un poco por temáticas y organizar la temporada que empieza ahora ya, después de nada. Cuando se acabe el Christmas Hack ya tenemos vídeos normales otra vez. Y también lanzar el canal de vlogs otra vez, que ya como os expliqué pues he decidido hacerlo para separar un poco los tipos de vídeo para que los vlogs no le quiten sitio a los vídeos del canal principal. Y básicamente si no estáis suscritos, suscribiros. Mi canal es Christmas Hack Vlogs, así de fácil. Y dentro de nada tendréis vídeos explicando las novedades en ese canal y en este canal para teneros al día de todo. Aparte con el canal mi objetivo es reorganizar en general mi vida, tanto mis rutinas como mis hábitos, como la universidad, como todo en general. El mes de enero es siempre como el mes de la reestructuración de mi vida. Hay dos meses en el año para mí que son así como un nuevo comienzo, que son septiembre y enero. Septiembre porque empieza el curso y vuelves a cambiar tu rutina para volver a estudiar y demás. Y luego enero que es como empieza algo totalmente nuevo, el año nuevo, que se puede empezar antes, pero es como la sensación que me da a mí. Y la aprovecho pues para organizarme, para plantearme nuevos retos, nuevos objetivos, propósitos y demás. Pues eso es todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este capítulo de Christmas Hack. Recordad que aún nos quedan algunos y nada, que espero que lo estéis disfrutando, que hayáis pasado unas buenas fiestas y nos vemos mañana con otro capítulo. ¡Adiós! ¡Gracias!